¿Qué tal familia Másco Oriente? El día de hoy te voy a dar 5 curiosidades sobre la raza Boston Terrier. Bienvenidos. ¿Qué tal familia Másco Oriente? La primera curiosidad es que su origen se remonta a mediados del siglo XIX y es precisamente en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde se logra la raza. La segunda curiosidad es que es la primera raza creada 100% en los Estados Unidos y se logra a partir de las mezclas entre el Bulldog y el Terrier, como ya les comenté a mediados del siglo XIX. Por esto mismo es apodado el caballero americano. La tercera curiosidad es que durante el siglo XX esta raza llegó a tan alta popularidad en los Estados Unidos y en todo el mundo que llegó a ser una de las razas más vendidas a nivel mundial. La cuarta curiosidad es que en 1976 los Estados Unidos declaran a esta raza el Boston Terrier como la raza nacional y es tanta la incidencia que tiene esta raza en la cultura americana que inclusive la Universidad de Boston la declara como su mascota propia. Y la quinta curiosidad familia es que este es un perro bastante ideal debido a su pequeño tamaño se puede adaptar a apartamentos o a espacios reducidos y puede convivir con otros congéneres como otros perros, otros gatos, inclusive con niños y adultos mayores. Y eso es todo familia, estas son las 5 principales curiosidades sobre el Boston Terrier, si te interesa este tipo de contenido acá arriba te voy a dejar un enlace que te va a llevar a la lista de reproducción sobre todas las razas con las 5 principales curiosidades. Si tienes alguna duda o alguna inquietud déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y te lo responderemos en la menor brevedad posible. Te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Te invito a que más que mascotas son familiares.